¡Suscríbete! 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 Aquí se ha venido un problema con los caballos, porque los caballos no van a querer pasar por aquí, por... Entonces, es como si fuera guardaganado, entonces, los tenemos que quitar para que pasen los caballos, porque no van a pasar. ¡Eh! Ya se la saben, o es eso, o tienen que tener un cartón para que puedan pasar por aquí. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.